de ordenar hasta su otro pero no hay forma de saltar dentro de ti, de ti cantar y la gloria con mi alma feliz te entregaré, Señor, sentir que se escuchan las palabras que mi amor no perdí te escuchan las palabras que mi Dios me abrí y nos vamos a llamar para el promesante cumplir y nos vamos a llamar para el promesante cumplir y a mí a vencer tu corazón abrazador y valtención por su votar llena de mel árbol y flor con ti seré y la gloria con mi alma feliz te entregaré, Señor, sentir que mi amor y la gloria con mi amor bendito y la gloria con miνη